...tácticamente, Martínez está esperando el segundo palo, era de una pelota detenida la primera situación de gol que en el campeonato tenía en contra Banfield. Así Racing se ponía en ventaja por un tanto contra cero. Y este inigualable Silva, excepcional goleador, es quien marca el gol desde cualquier lugar, ahí casi de espalda, promoviendo el 1 a 1. Y el gol de la victoria tiene que ver con este trabajo táctico.